Yo sé que le hizo el paro a mi compa cuando no tenía dinero, pues le vamos a pagar. Me estás viendo la cara de todo. No, 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 pues que esto no hay código mexicano. Suba, no, caro. No, pero qué, tú, 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 tú. Te cayeron, Luis, te cayeron, te cayeron, te cayeron, te cayeron, te cayeron, te cayeron. Corre, corre, corre. Cierra, 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 güey. Te cayeron, loco. Hombre, mira, a ver. ¿Quién es, bata? No sé, no sé quién es. Sí, la gente del camarón. Es el camarón y su gente, loco, te dije que le pagara, güey. Es que no tenía feria, güey. ¿Cómo que no tenía dinero? Ayer agarraste 20 mil pesos, ¿qué hiciste con él? Pues me fui con las chicas, güey. Tú sabes que con el camarón y su gente no le juegan, loco. No es la copa, no es el et, tira, güey. ¿Qué se me llama aquí? No, pues no sé, pues. Vas a un cochinero, tío. Sal, Luis, mejor sal, loco, güey, güey. Tira, güey. No, me trae un gentío, loco, tira, güey. Pues voy a ir a hablar, güey. O sea, hablo, que ir a ver. Ay, Luis, loco. ¿Qué hiciste con el dinero ayer? No, hombre. No, ¿qué? No, pero, si me parecía. Escucha a lo que te estoy diciendo, ¿por qué te escondes? Que tengo que cobrarte. Jefe, la neta no ha tenido gananero. No, no, si has tenido gananero. Mira, hombre, loco. Están cotorreándole y gastando dinero por todos lados. ¿Por qué no me pagas? Es que, jefe, usted sabe que son cuatro mil pesos. ¿Por qué no me pagas? No, hombre, Luis, págale, Luis ¿Por qué no me pagas a mí? Yo no soy tu juego Jefe No, no me haces con cosas a mí, a mí me pagas Es que no me haces la manera, en serio No me interesa Yo sé que me hizo un paro y todo, pero Es que tampoco es necesidad que tenga toda la gente Compa, yo me comprometo que le vamos a pagar Yo sé que le hizo el paro a mi compa Cuando no tenía dinero, pues le vamos a pagar Tú eres la única persona que te hizo un paro ¿Por qué me quedas mal? Si nadie jala contigo, no mal yo ¿Por qué me quedas mal? A ver, loco, es lo que te diga ¿Cuánto es? ¿Qué no me dijiste que andaba muy tranquilo de dinero? ¿Cuánto andaba debo? Ya sabes que te presté cuatro mil pesos ¿Por qué no me pagas? Oh, si la vamos a pagar, jefe Si la vamos a pagar, ¿eh? Trae dinero, loco, si no vamos a conseguir Pero necesitamos pagarle al amigo Aquí estoy mirando que hasta un recibo del agua Debes, mire, no lo pagas Tengo esperanza que no pagas Siempre la maña tuya, no quieres pagar, loco Malícala, malícala Malícala, malícala Tengo que me pagas Pero, hacemos algo Déjeme echarse, lo voy a la mitad ahorita ¿Sí? ¿Vas a pagar dos mil? Dos mil ¿Presta, pues? ¿Seguro? Sí, seguro ¿Para quedar bien, digo? No, pues está bien, está bien Denos chance, la otra madre pagamos la otra dos mil, no hay pedo No, 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 no te voy a hacer nada Pero, no me quede mal la otra semana No, 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 todavía, mira El que abona pagar quiere, ¿no? Sí, yo sé Que cuando la gente abona pagar quiere Sí, la neta, muchas gracias, jefe No, está bien, así me gusta Mira, para que haya querido esto pagando, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dos mil pesos, pues No, dos mil pesos, ¿de dónde? ¿Esto no son dos mil pesos? Pero es que esto no me dijo ni mexicanos ¿Qué dice aquí? Yo le preste pesos mexicanos, no pesos colombianos ¿Pero qué dice ahí? Son dos mil ¿Qué dice dos mil? Ahí está Me está viendo la cara de todo No, 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 es que esto no me dijo que me dijo No, pero ¿qué? No, 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 no No, no, no